No soy el muchacho, nene, que me van a estar tomando con la botella de vino Y mis amigos tomando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupino Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Una baraja no me va, me gustaría ver jugar A ver si acaso así pierde Haz el modito de andar, haz el modito de caminar Es como la sandía, tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre, ni madre, ni quien sabía de mí Solo lo acaban de ver Me cuesta y me despiró A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre 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 Gracias.